¿Marinar hace que la carne dure más? Con la comida así se juega. Un programa músico, mágico, gastronómico y divertido. Hoy descubriremos mitos y verdades sobre marinar. ¡Vamos a jugar! ¿Marinar es cuando combinas vino con otros alimentos? ¡Falso! Marinar es poner un alimento regularmente cárnico en un líquido aromático con especias. Durante un tiempo determinado para que esté más tierno y se impregne de diferentes aromas. ¿Marinar hace que tu carne dure más? ¡Falso! Un estudio publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos dice que marinar una carne no aumenta su vida útil, por lo que si marinas algo es mejor que lo consumas tan pronto como sea posible. ¿Se puede fabricar un marinado con cualquier clase de líquidos? ¡Verdadero! Aunque el jugo de limón, el vinagre y la pimienta son los líquidos más comunes, es una realidad que al marinar suelen emplearse aceites vegetales, mantequilla, jugos de frutas, leche, vino y hasta vinagres. Dato curioso, de acuerdo a la Universidad de Oxford, el marinado suaviza la carne gracias al empleo de ácidos orgánicos. Esto suaviza los tejidos, dejando la carne lista para un consumo inmediato. Los invitamos a aprender con nosotros y jugar con la comida a través de Instagram. Búsquenos todos los martes como arroba heraldogastrolab y respondan nuestras encuestas. Con la comida sí se juega. Un programa músico, mágico, gastronómico y divertido.